Sombra, el wifi está bajado Es tu computador, no el wifi Estoy resaltando el wifi ¡No resaltar el wifi! ¿Cómo hago esto, Sombra? ¡No toques el móvil! ¡Estoy despejando una cosa! Sus alas son demasiado pequeñas para sacar su pequeño cuerpo gordo del suelo La abeja, por supuesto, puede dar de todos modos ¿Por qué a las abejas no les importa que los humanos piensen que es imposible? And the Oscar goes to... That was beautiful, Zadie